La fiscal seccional del Magdalena Medio, Fabiola Winches, estuvo la mañana de este martes en Enlace Radio, Enlace Televisión. La funcionaria judicial se refirió, entre otros temas, a los feminicidios en Barranca Bermeja y los avances en sus investigaciones. Con avance del 100%, ¿sí? Que es el caso, como usted lo ha dicho, recientemente, de la persona que fue lastimosamente decapitada, desmembrada, defeminada. Y que llevó efectivamente a un trabajo articulado con policía judicial, el CTI. ¿Qué sucede? Logramos en 72 horas, esa fue la realidad, el desgradecimiento de este hecho. Se logró la orden de captura de la persona, de ese sujeto, que efectivamente ejecutó la muerte de esta forma tan vil, digamos así, y tan triste para la comunidad, para toda la comunidad, como ejecutó la muerte de esa señora, de esa ciudadana. La doctora Winches destacó la labor conjunta que se adelanta contra el mercado de las drogas ilícitas y la disputa criminal por el control del mismo. Para este semestre, lo ocurrido del año 2022, se ha podido establecer efectivamente que en el municipio, lo que tiene que ver con el municipio de Barranca Bermeja, Santander, pues ha existido un incremento en el dedito de homicidios frente al, digamos, a lo que venía ocurriendo para esta misma época en el año inmediatamente anterior. Sin embargo, quiero decirle que para Barranca Bermeja llevamos una tasa de avance de esclarecimiento en el 54.5%, es decir, por encima de la media nacional. Especial mención hizo la responsable del ente acusador en esta zona del país de la lucha que se libra contra el Clan del Golfo. Hemos logrado capturar a personas importantes de estos grupos delincuenciales. A la fecha, quiero contarles que llevamos un número de 53 personas capturadas por orden judicial y en fragancia, que tienen que ver con el dedito de homicidio, en concurso con otros delitos como el porte ilegal de armas de fuego, que son personas integrantes del Clan del Golfo. Así que es la preocupación para la ciudadanía. Entonces se han capturado a esas personas, entre ellos hemos capturado en Barranca Bermeja cabecillas como Alias Sosa, Alias Turbo, Alias Cito, que de esa manera efectivamente logramos lograr esa captura y la presión de esas personas que tienen cierto, digamos, son objetivos principales para desmembrar de esa manera lo que tiene que ver con esos grupos delincuenciales. En general, la funcionaria judicial sostuvo que la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con otras entidades del Estado, no descansa en su labor de garantizar la vida y la seguridad de todos.